¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Solo por hoy! Hoy, martes, 8 de diciembre 8, ¿más 10? ¡10 días! ¡10 días! ¡Y nos vamos todos, 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 todos a las inmerecidas vacaciones que no obstante nos las vamos a tomar, ¿verdad? Y es 8 de diciembre pues si faltan 10 días que nos vamos el 18, es 8 de diciembre de 2015, ¿no? Sí, señor Ajá, sí Sí, sí ¿Lo viste? Sí, sí, señor Ajá, 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 ajá Ay, perdónalo Sí, pero no me di cuenta Sí, hay gente ya se siente en 2016 pero no es el caso es 8 de diciembre de 2015 ¿Eh? El tiempo es relativo, señor. ¿Ah, el tiempo es relativo? Señor, lo dijo Einstein. Ah, lo dijo Einstein. Pues a mí me parece relativamente... Mejor no, mejor no, mejor no. Les cuento, chavajos, que mucha gente está de plácemes porque ya la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS, fue notificada... ¿Se acuerdan ustedes que la Suprema Corte no le había notificado lo de...? No les había llegado la notificación, pero ya fue notificada ayer la COFEPRIS del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el consumo recreativo de la marihuana, por lo que la dependencia tendrá a partir de ayer diez días para dar los permisos relacionados con cuatro personas que fueron las que ganaron su juicio. Y ya entrados en ese tema, Miquel Arriola, el chido de COFEPRIS, informa que ya son 155 solicitudes... No, pues 155. 155, 156, 157, 158, 151, 160, 160... Ya son 161 solicitudes para que el gobierno federal autorice producir marihuana para todos sus hijos, los marihuanitos, en el uso recreativo. Así que ahí les va, muy fumada, mi Galería Mañanera. ¡Órale! Chamacos, aprovechando que todavía estamos en 2015, déjenme enseñarles esta obra de la Galería Mañanera. Es un clásico, es un clásico. Muchas generaciones conocieron esta obra como Lo que el viento se llevó, que es un clásico, ¿no? Bueno, pues ahora se retoma la misma idea con este título que es Lo que la lluvia se llevó. Fíjate, ahorita me acordé, ahorita que dije lluvia, ¿acaba de ser el cumpleaños del Maestro Manzanero? Ayer fue, ¿no? Ayer fue el cumpleaños número 80 del Maestro Manzanero. Maestro, le estamos mandando muchos abrazos. Disculpe usted que nosotros no estuvimos enterados ayer y desde luego es nuestra culpa y nos pondremos un castigo, y nos pondremos un tremendo castigo por haber omitido fecha tan importante. 80 años del Maestro Manzanero y vaya todo nuestro homenaje para usted, Maestro. Y me acordé por lo de la lluvia, lo que la lluvia se llevó. Tal parece que la verdad histórica respecto a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha sido empapada. Casi, casi ahogada por el nuevo reporte que presentaron los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Junción Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace varios meses está investigando el caso, ustedes lo saben. Ayer, ayer, ¿ayer fue lunes? ¡Ay, qué bárbaros ojos! ¡Fue lunes! ¡Fue lunes! ¡Fácil! Ahorita que lo pensé, le dije, ¿qué hacemos aquí en sábado? ¡Fue lunes y lo volvimos viernes! Exactamente. Ahí es donde sí relativó el tiempo. De lunes lo convertimos en viernes. Bueno, ayer lunes, yo también me quedé sorprendido, ayer dijeron, tajantemente, que muy lejos de adquirir un incendio de magnitudes suficientes para quemar los restos de los muchachos, hubo tremenda lluvia en la zona. ¡Sí, señor! Según un estudio, fíjate nada más cómo funciona esto, según un estudio meteorológico, hubo una lluvia de 21.8 milímetros de precipitación, con lo que se echa abajo cualquier posibilidad de una quemazón por aquellos lares. Aunado a todo esto, las imágenes satelitales de la zona que el mismo grupo solicitó a la PGR en horas posteriores a la desaparición, se demuestra que en efecto hubo un incendio, pero lejos de ahí. ¡Muy lejos! ¡Muy lejos del basurero de Cocula! Nada más quisiera yo preguntarles, a ver si estamos compartiendo las mismas memorias, ¿cuántos días pasaron después de la tragedia que se habló de tremendo aguacero, de tremenda tormenta en la zona en la madrugada del 26 al 27? ¿Se acuerdan? Sí, señor, menos de una semana. Menos de una semana. ¿Cómo va a ser posible? Si cayó una tormentota, tormenta de la que nos platican ahora. Así que muy probablemente a esa verdad histórica la lluvia se la llevó y a quien le va a llover sobremojado va a ser a Murillo. Y que estaban reservadas. ¿Qué? Que era información reservada. ¿Qué era información reservada? La lluvia, señor. ¿La lluvia? La información es terrorífica. Pero imagínate si reservan por 12 años que hoy amaneció, ¿qué hacemos? Pero vemos un día y no un año. No, olvídate de un día. ¿Las quincenas? Si reservan que no amaneció hasta 12 años después. Imagínate, pues entonces eso refuerza la pregunta que desde hace 438 días nos venimos haciendo muchos mexicanos. ¿Dónde, pues, están los muchachos? ¡Órale! Ya tenemos aquí otro perito. ¿Otro perito? Perito en dulce. Perito, perito en dulce. Que en una de esas pudo haber sido lluvia ácida. ¡Ah! Sí. Y ya el otro compañero ya dijo, pues, ha sido muy mamón el comentario. O sea que lo rebatió. Lo interpeló. O sea, fue una interpelación. Exacto. Interpelación. Sí, porque con F es otra cosa. Oigan, vean ustedes esta obra que tenemos para ustedes. Se llama ¿Nuevo Estado? Todo parece... No, no quisiera yo emocionar a nadie, pero... Porque esto lo hemos dicho como... Como cuarenta y tantas veces. Entonces, no quisiera yo sentirme irresponsable que otra vez vamos a decir las cosas dióquis. Todo parece indicar que la reforma política del Distrito Federal comienza a agarrar camino. No sabemos para dónde, ¿no? El camino, pero que empieza a agarrar camino. Esa obsesión de tantos que sueñan con que la capirucha sea el trigésimo segundo Estado de la República Mexicana va, dicen, tomando forma en el Congreso. Eso, pero ha estado tomando forma así años, ¿no? Y de pronto como que se entusiasman y luego ponen el freno de mano, luego negocian, parece que camina, luego desnegocian y luego se atasca. Ayer libró su primer obstáculo porque fue aprobada esta cosa en comisiones. Pero todavía queda mucho por andar. Ahora va directo a la mesa directiva para su discusión ante el Pleno en la Cámara de Diputados. Y ya ahí, pues solo Dios. Sí. Solo Dios. Y Manlio Fabio. ¿Y quién? ¿Y quién, perdón? Manlio Fabio, señor. Manlio Fabio. ¿Quién? Manlio Fabio. Manlio Fabio. Sí. Fíjate qué raro. Fíjate, nosotros acabamos con la despensa y mira a quién le resulta. A quién le afecta. Dios. Y Manlio Fabio. Manlio. Perdón. Pero ahí vamos. Vamos a dejar. Seamos responsables y dejemos todo en manos de Dios. Dicen los que saben que este año se va a trabajar a marchas forzadas para ver hasta dónde llegan. Y nosotros más o menos ya sabemos por dónde llegarán. Pero con este cuento ya no nos duermen porque nos lo han contado tantas veces, tantas ocasiones. Y siempre termina con que no. Es como quien tuvo Nana. Nana. No. Te voy a contar el cuento. No, no. Ya, Nana. Ya. Siempre la misma historia. Ya se llegaba. Mejor actúan. Sí. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con el final que nunca ha llegado. A ver si por fin llegan al final. ¡Órale! ¡Oigan, chabacos! Aquí estamos con esta con, bueno, esta obra que estuvimos platicando con ustedes. Ha pasado algunas exposiciones, exposiciones tremendas. ¿Por qué? Porque, pues, se ha expuesto de manera muy peligrosa esta obra. Cero y van 30 se llama. En Sonora el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tiene en la mira a 30 funcionarios de la anterior administración estatal a cargo del panista Guillermo Padrés. ¿Te acuerdas? Guillermo Padrés. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, se las pues se las están dejando caer por condonar impuestos o hacerles descuentitos a algunos de sus amigotes de alto calibre. Ustedes dirán, no, el payaso se está equivocando de país porque en México eso no no sucede. O sea, que tengas amigos a los que les des determinada gracia, no, o sea, hasta donde tenemos noticia, pues no, hasta ahorita. y en Sonora justamente la tierra de Fanlio Manio, de Fanlio Manio y llovía, llovía, esperando, y llovía, llovía. Haciendo cuentas, dicen que las pérdidas para la federación ascienden a 1.705 millones del águila. Llama la atención que entre los investigados no se encuentre el propio exgobernador Padres, porque él estaba al frente de la tan polémica administración. Acuérdense que de pronto, no, ¿cuál presa? ¿Cuál presa? Anone, ¿cuál presa? ¿Presas en Santa Marta? ¿Qué? Fueron los castores. ¿Cuál presa? Es que aquí hay unos castorzotes. Fueron los trabajadores. Bien chambiadores, con unos dientotes. Bien chambiadores. A lo mejor fue eso, a lo mejor. Bueno, pero Aristóteles Núñez, el mero mero del SAT, dijo que el exgobernador por el momento no está involucrado que es que porque no tenía atribuciones directas en las labores de la dirección supervisión o firma de actos en los que el SAT descubrió las irregularidades. ¿Padres no está imputado? ¿Eh? ¿Padres no está imputado? ¿Padres? No, ¿Padres? No, si está imputado. No, está imputadísimo. Pero todavía no se llega a ese momento. No se llega porque tú puedes estar imputado por... Por lo que hizo Padres. Por lo que hizo Padres y tienes razón. Sí. ¿No? Ahora, él también puede estar imputado, pero no ha llegado el momento en que se pongan las cartas sobre la mesa. Preguntaríamos lo mismo que aquel sabio filósofo de la antigüedad. O sea, ¿cómo? ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento seis de la mañana con cuarenta y seis. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!